Ahorita. 730 días luchando por llevar las festas heroicas a todo rincón donde el salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, bastiones en la batalla mediática. En Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, dos años siendo la voz del FNLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Gracias. 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 Adelante, compañero Hernán. Adelante, compañero Hernán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Hoy es miércoles quince de noviembre del veinte, veintitrés. Cámara. Mi nombre es Hernán Hernández. Mi nombre es Hernán Hernández. Del colectivo digital de Europa del Frente Intercontinental del FMLN. Canal oficial de la militancia en el exterior. Rompiendo el cerco mediático. Tengan un fraterno y revolucionario saludo para todo nuestro pueblo dentro y fuera de El Salvador. El tema del que vamos a conversar hoy es sobre construyendo el plan de gobierno municipal. Me acompañan compañero Ricardo, verdad, y nos acompaña también la compañera invitada Irene Martínez. De tal manera que estaremos desarrollando este conversatorio de gran importancia para nuestro pueblo. Buenos días, buenas tardes, compañera Irene. Estamos saludándola de parte del Frente Intercontinental del FMLN. Y por aquí estamos, pues, verdad, alegres de que está con nosotros. Y queremos, verdad, que nos diga quién es Irene Martínez. ¿Cómo la conocen en la parte de la zona de Aguachapán? Bueno, saludos a todas y todos, verdad. Mi nombre es Irene Martínez de Anaya. Soy del Cantón Morro Grande, municipio de Guaymango, departamento de Aguachapán. Una mujer organizada, una mujer agricultora, una mujer madre, una mujer que le gusta trabajar en pro de la comunidad. Ella, verdad, ella es Irene, así es mi nombre, así me llaman, no tengo otro nombre, es el único, y así me llaman por mi nombre, verdad. Así es que saludos a todas y todos otra vez, verdad. Yo contenta de estar acá con ustedes, de tener esta oportunidad, de poder expresar algo de lo que yo conozco, o pueda, o pueda, o sienta, verdad. Y es primera vez que estoy en estos lugares, estas oportunidades, así es que quizás, si me equivoco, pues, no tengo la costumbre, es por primera vez. Así es que ella es Irene. Y ahora, Irene va de candidata a alcaldesa por Aguachapán Sur, que se compone de Jucutla, Guaymango, San Francisco Menéndez y San Pedro Pouxtra. Ese es Aguachapán Sur. Yo soy del municipio de Guaymango, departamento de Aguachapán. Bueno, así es la situación. Muy orgullosa de pertenecer al partido. No sé de en qué tiempo de entré al partido. Fue en aquellos tiempos de los ochenta, porque ya tengo varios años. Así es que estamos y siempre en la lucha, verdad. A mí siempre me conocen, he sido y sigo siendo del partido. Sé las necesidades que se ven en las comunidades, verdad, porque caminamos territorio. Ya conocemos nuestros territorios. Ya no nos cuentan, sino que vivimos la realidad de la vida. Esa es la situación. Así estamos. Gracias, compañera. Bueno, por lo que vemos, pues, ha sido una compañera humildemente. Nos has relatado quién eres. Una compañera con experiencia en el partido. Luchadora, verdad. Y bueno, con experiencia organizativa, que es importante, verdad. Bueno, Irene, queríamos saber. Organizativa. Organizativa. Organizativa a nivel de fui cooperativista. En organizaciones sociales, no partidaristas, verdad. Y organizaciones de mujeres también. Eso es muy importante para la población, verdad. Que conozca tu trayectoria. Eso al pueblo le interesa saber, verdad. Quién es nuestra candidata, verdad. Y en base a eso, pues, con esa experiencia de lucha, de organización, a nivel agrícola, a nivel comunitario también, verdad. Vas a saber, tienes esa experiencia para poder sacar adelante a toda la parte sur de Aguachapán, verdad. Bueno, queríamos preguntar, verdad. ¿Cuál es la propuesta, la propuesta de nuestra fórmula presidencial, verdad? ¿Qué, qué, qué, qué hace el FMLN, como propuestas? Las propuestas que tiene, bueno, las que yo le he oído, hasta ahorita son cuatro. Desconozco si tiene todavía más, porque yo las que sé por ahorita son cuatro. Verdad, de que se dice, el primero fue el medio pasaje para los estudiantes. Cero hambre para el país, que se identifica en tres zonas. Occidente, central y oriental, verdad. Lo que es la, con lo de la tercera edad. Antes le decían el bono, ahorita el propio nombre se me escapa como le dice él, pero es para la tercera edad. Entonces, es el tercero. Este, así que él tiene, son, tiene cuatro los que, los que lleva. Así es que yo considero de que, pues está priorizando bastante, porque viendo la situación que tenemos en nuestro país, pues hasta ahorita, con esas cuatro propuestas que tiene, pues se, se oye bonito, ¿verdad? Porque la otra propuesta que tiene dice que los municipios queden con sus nombres y regresa, pues, el FODE al 10%. ¿Verdad? Es algo de que para los alcaldes es una gran ventaja, porque tendrían de dónde echar manos, porque ya la, la gente ya no quiere más impuestos más altos, porque la economía, pues, está tremenda, y ya con más impuestos más altos, ya eso no, no, no nos conviene a todos, ¿verdad? Entonces, este, y ya cuando los alcaldes, pues, tienen el FODE, hacen sus proyectos sociales, entonces ven las priorizaciones para las comunidades, porque están en territorio, entonces, ahí es otra cosa, no como está ahorita. Gracias, compañero. Bueno, ya tenemos al compañero Carlos Cardona, ¿verdad? Le voy a pasar los micrófonos para que nos salude, ¿verdad? Y continúe haciéndote algunas preguntas en este conversatorio. Adelante, Carlos. Gracias. Gracias. Al parecer, estamos teniendo problemas técnicos con el compañero Carlos Cardona, el retoma, el compañero Hernán. Vamos a seguir adelante con esto, compañero. Adelante, Hernán. Sí, gracias, gracias, Fernando. Bueno, estábamos, como decíamos, estamos hablando del bono de la dignidad, ¿verdad? Ah, el de los señores. Sí, mira que, sí, este gobierno dejó de darle la pensión universal a 37 mil de nuestros viejitos pobres. Sí. ¿Verdad? Que, que, que en gobiernos del FMLN, pues, este, se les daba esta ayuda a más de 37 mil viejitos, y que ahora el FMLN, pues, este, es una propuesta de retomar, ¿verdad? Lo que es el bono de la dignidad. Sí. Eh, bueno, ya, ya está ahí el compañero Carlos, vamos a probar a ver si le funciona ahora. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Hernán. Estoy teniendo problemas con... Sí, definitivamente. Hola, 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 hola. Hola, hola. Sí. Bueno, definitivamente, Carlos tiene problemas ahí con, con, con la transmisión, ¿verdad? Problemas de, de internet, de señal, podría ser. Es lo que molesta. Sí, sí, pero bueno, eh, vamos a continuar. Eh, compañera Irene, eh, ¿qué podrías decirnos acerca del trabajo? ¿Qué estás haciendo en el territorio? ¿Verdad? ¿Cuál es este, es el trabajo territorial eh, que estás haciendo en el territorio de Aguachapán Sur, promoviendo tu candidatura como alcaldesa? Bueno, quizás parte, parte de eso quizás es la, la concientización. La concientización, eh, dar a conocer que el partido no ha muerto, que el partido está más vivo que nunca va, porque la situación es de que si nuestro alcalde que teníamos, pues, él se cambió la camisa, pues esos motivos tenía, eso era motivo de él, que él sabrá lo mejor. Eh, pero en sí, nosotros lo que es en la, la zona de aquí de Guaymango, que ha sido una zona roja, una zona de, del frente, ¿verdad? Ahora, habíamos bastantes personas siempre con el partido, eso no quiso decir que él se fue y se llevó a la militancia, el partido siempre existe, el partido está vivo, ¿verdad? Entonces, este, y vemos la situación también de que cómo estamos, que es parte del trabajo, cómo estamos viviendo ahorita en, en nuestros territorios, que no sé si allí puede ir incluido lo que es, que estamos con una pobreza bastante bien extrema, ¿verdad? Porque son zonas, la mayoría es rural, todo es rural, este, es poco lo, lo que es, que es, aquí se dice el casco urbano, y en, a nivel de los cuatro municipios que se dicen que ahora son, se van a hacer distrito, o son distritos, no sé en qué fecha empieza eso, no estoy bien en claro, este, la mayoría son zonas, eh, de campo, zonas de, eh, a donde hay agricultura, ganadería, el que tiene un, su poquito más de facilidad, y en la zona baja, lo que tiene Jújutla, y San Francisco, pues hay pescadores, ¿verdad? Porque ya, ya es, hay playa, y las mismas dificultades tienen, porque yo he platicado con amigos, compañeros, de que también lo que son los pescadores están con bastante problemas, ¿verdad? Así es, eh, y bueno, conociendo, conociendo el territorio, conociendo las necesidades, y sensibilizando las personas, eso es lo que, lo que estamos haciendo, porque de prometer, no podemos estar prometiendo cosas inalcanzables que no podamos cumplir, ¿verdad? Esa es la cosa. Sí, es correcto. No, y lo que tú dices es correcto, el FMLN ahora es cuando está más vivo que nunca, ¿verdad? Y está, está creciendo, ¿verdad? No, no es el mismo FMLN de hace tres años, de hace cuatro años, ¿verdad? El FMLN está creciendo, el FMLN creemos de que va por el rumbo de la victoria, ¿verdad? Y esa es la lucha, ¿verdad? Y un pueblo consciente, ¿verdad? Lo importante es que ahora, ¿verdad? Todas las personas que se están acercando al FMLN lo está haciendo con conciencia, ¿verdad? Con conciencia de lucha, con conciencia de que de que no hay otra alternativa, ¿verdad? Más que el FMLN, ¿verdad? No hay ningún otro partido de derecha que vaya a resolver los problemas del campesinado, de la gente pobre, de la clase obrera, ¿verdad? Y de eso, pues, este, estamos claros. Y y tú lo manifestado. Y bien, este, Irene, también este, que quisiéramos conocer de cuáles son los ejes principales del plan de tu gobierno municipal, dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Pues, de los ejes principales, si Dios y el pueblo diera la oportunidad y que esto todo se arregle, ¿verdad? Eh para bien del pueblo, yo digo que el eje principal sería la agricultura, ¿verdad? La agricultura, la economía, eh ver de qué forma se, habiendo una economía y una mejor agricultura, ¿verdad? La participación ciudadana, que eso no sé si va allí en en los ejes principales, pero bien, la parte para mí la participación ciudadana es, eh, de mucha importancia, porque, eh, las personas organizadas, ¿verdad? Un pueblo organizado, ya no es lo mismo que piense solo una cabeza a que piensen ya a algo, que haya oportunidades de pensamientos de otras personas, ¿verdad? Eh, tener alianzas con las organizaciones, hay distintas organizaciones, hay distintas organizaciones en los, en los territorios, y yo considero que eso sería una prioridad, la participación ciudadana, para poder trabajar mejor. Porque en ocasiones, eh, no se va a llegar a imponer algo de que se antoje, siendo de que tal vez no es la prioridad de la, de las personas, ¿verdad? Ya, eh, es correcto, y es que también es importante lo que tú decías, la, la organización de la participación, de la participación ciudadana, ¿verdad? Es importante que en cada, en cada comunidad, en cada cantón, ¿verdad? Haya una organización, ¿verdad? Haya una organización y que sea la gente, la gente, la que participe en proyectos de desarrollo, ¿verdad? Proyectos de desarrollo que, que, que vengan a mejorar la economía de la gente, ¿verdad? En el tema de la ganadería, en el tema de, de la agricultura, ¿verdad? Donde la gente se organice, si es posible, en, bueno, eh, en comunidades, ¿verdad? Para que puedan trabajar proyectos, 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 eh, que, que les dé un desarrollo económico y venga a, 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 a mejorar la, la situación de pobreza de nuestra gente, ¿verdad? Hay, hay lugares que definitivamente no hay, no, la gente no tiene nada, ¿verdad? Y no hay proyectos, y, y, y no hay ninguna fuente de trabajo, ninguna fuente de empleo, y que hay que crearlos a través de la organización, a parte de, a, a través de la participación ciudadana, ¿verdad? Con el apoyo, con el apoyo, con el apoyo de, de, de la alcaldía, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? La gente es la que se va a organizar, la gente que, la que va a hacer su trabajo y va a echar a andar proyectos, ¿verdad? Con el apoyo de la alcaldía, lógicamente. Eso es lo que yo pienso. No, no, y eso, y eso se, y eso se tiene que hacer, porque qué bonito cuando una, una municipalidad, pues, eh, trabaja para el pueblo, ¿verdad? Eh, sabe las necesidades de las comunidades, ¿verdad? Ahí están los proyectos sociales, y, y entonces la comunidad pide, eh, la comunidad, a la comunidad se le puede escuchar, ¿verdad? Entonces, como les digo yo, la comunidad organizada, eh, la participación de ellos, pues, es de oírlos, ¿verdad? No solo hacer cosas a, a su antojo, sino que recordar de que al llegar a un lugar de eso, pues, eh, es empleado del pueblo, es servidor público, ¿verdad? Y para trabajar para el pueblo. Entonces, se tiene que ver la mejoría de, de toda la ciudadanía, ¿verdad? Dependiendo de qué zona son, porque si estamos así en los cuatro distritos, o que uno pasa a ser municipio, no sé cómo es la situación allí, bueno, pero se, son cuatro, entonces hay que ver las prioridades de cada zona, como les decía yo, están, eh, de Jujutla tiene una orilla de que es para la playa, y también San Francisco, pues, también tiene bastante que es lo que son cerca del mar, ¿va? Entonces, sí, y aquí lo que es Jujutla, Guaymango, San Pedro también, el Guaymango no tiene, no tiene lo que es playa. Entonces, este ni San Pedro tampoco. Entonces, son zonas más agrícolas. Aquí es la agricultura, la zona aquí alta es la agricultura, es la mayoría. Entonces, ya con los otros municipios, pues, cambia un poquito, porque ya está mixto. Pero sí, como le digo, la participación ciudadana, pues, de mucha importancia, porque muy lista puede ser la persona, pero no conoce todos los territorios. Siempre la persona, siempre la persona, yo siento que adentro un poco novata en conocer toda la población, todo el territorio, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir conociendo lo que son las zonas. Y con al lado de las personas, pues, se aprende mucho más. Entonces, por eso, es de mucha utilidad lo que es la participación ciudadana, la, las organizaciones, que todo se organiza para un bien común. Eso es mi, mi intención, Bapa. Lo que a mí me gustaría. Ah, no, y no parece correcto. Pienso que eso es lo que la gente quiere. Y de eso se trata. Trabajar por lo que la gente quiere y trabajar de la mano con la gente. No como estos gobiernos de las malas ideas, ¿verdad? Que lo que están haciendo es aprovechándose de la gente y robando, ¿verdad? El tema de la transparencia en los gobiernos municipales no existe. Hemos retrocedido, hemos retrocedido en el tema de la transparencia. ¿Verdad? Antes, recuerdo, había una transparencia en los gobiernos municipales donde las personas, los, los presidentes de las adescos podían llegar a la municipalidad y podían pedir un informe de cómo estaban los gastos de, de, de las municipalidades, de cuáles son los proyectos de sus comunidades, cuáles eran los proyectos que estaban, que se estaban trabajando y cuáles eran los proyectos que se estaban gestionando en aquel tiempo. Oye, en estos, en estos tiempos no existe esa información, ¿verdad? Ningún, este, ningún presidente de una adesco puede llegar a una, a una municipalidad a preguntar, ¿verdad? Porque no le van a dar información, ¿verdad? Así es que hemos retrocedido en ese tema y, y la transparencia de un gobierno municipal es bien importante, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta de cuál es, de cómo se están desarrollando las comunidades y cuáles, cuáles son los proyectos, ¿verdad? Que, 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 que se están, eh, echando a andar, ¿verdad? Las gestiones que hace la municipalidad, la municipalidad a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Todo eso la gente lo, lo debe de conocer, ¿verdad? Y que, y que, bueno, la gestión le hace la alcaldía, pero que las necesidades y los proyectos vienen del corazón de una, de una comunidad, según las necesidades. Entonces, eso es importante y así es como trabajaban los gobiernos municipales del FMLN, ¿verdad? Y, y el tema también, el otro tema que, que también vino a, bueno, vino a, a poner a, a las municipalidades en jaque y es el tema del FODES, ¿verdad? Del cual los, 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 bueno, los, los nuevos alcaldes que lleguen a las municipalidades hay que, vamos a empezar a, a luchar porque, porque el FODES, ese 10 por ciento. Tiene que regresar a las municipalidades porque es un tema importante y está comprobado, ¿verdad? De que no hay proyectos, ¿verdad? Porque ese 10 por ciento de, de este dinero que entraba del, del gobierno hacia, hacia las municipalidades era parte para, en gran parte para, para, para crear proyectos en, en, proyectos de desarrollo en las comunidades y eso es una lucha que se debe de hacer, ¿verdad? Juntamente con, con la gente, con la población organizada, organizadamente. Por eso es que yo, yo, eh, quería preguntar acerca de la reasignación de presupuestos de las carteras del Estado. Soy, Irene. Eh, 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 con, con lo que es el presupuesto que ha hecho el gobierno. Sí. Verdad. Eh, yo sólo lo que, yo no lo conozco. He oído decir, he oído mencionar, ¿verdad? Que lo que en las universidades, pues, tienen un gran recorte. presupuesto la universidad entonces lo que es salud pues se dice que tiene bastante recorte entonces con educación creo que se lo han recortado saber desde cuándo y los recortes están no desde ahorita sino que ya quizás desde que empezó este gobierno porque yo me recuerdo en los centros escolares era más distinto anteriormente como estaban apoyando los centros escolares a las escuelitas allí con sus arrocitos su lechita su uniforme sus zapatos así puntuales sus útiles puntuales también y hoy en estas épocas pues yo no veo muy claro en esa situación verdad entonces lo que es el presupuesto también para lo que era la pensión universal de los señores eso pues también ha fallado bastante porque en esta zona pues ha fallado muchísimo eran 50 dólares mensuales que les daban ahora desconozco cómo es que les dan cuando de repente les han dado otra vez así es que ni se sabe cuándo les van a dar y antes se sabía no les daban un mes sino que los dos meses eran 100 dólares y a los señores estaban esperanzados a eso porque es algo bonito porque los señores pues nadie le damos y ellos tenían esa esperanza en eso y con respecto a lo del FODE yo analizo observo las municipalidades le voy a hablar de Guaymán porque es el que tengo más cerca el Guaymán cuando había el alcalde pues trabajó mucho no se ha visto nada en proyectos sociales las calles nunca estuvieron los callejones nunca estuvieron al 100 verdad siempre había un como en el invierno las calles de tierra siempre se arruinan pero no como están ahora y así como están aquí están en en la mayoría de lugares verdad todo está descuidado y de lo con los después con los proyectos sociales se acabaron en la municipalidad en eso hay una ayuda para los agricultores por medio de la municipalidad cosa que antes había ayuda para los agricultores verdad entonces yo siento que todo eso lo que son esos presupuestos pues afectan bastante en espacio de de gobierno y lo que es el gobierno municipal porque quien sufre es la población verdad no es otra no son otras personas más sino que están viviendo en los territorios más necesitados verdad porque andamos en el campo y en el campo aquí por un lado pues somos victoriosos porque estamos libres caminamos y caminamos y aunque no sea de nosotros donde vivamos va pero hay libertad de andar caminando y este si no tiene la tierra la mayoría la arquila para trabajar pero con un empujoncito que se le diera al agricultor él trabaja mejor verdad este porque ya no es lo mismo gastar en arquiles de tierra compra de insumos y todo toda la situación a que ya se le pegue un empujoncito y esos proyectos pues acá se terminaron verdad es a nivel municipal eso se acabó no tenemos nada de proyecto social cosa que era una alegría para los agricultores y las agricultoras cuando ya se iba a empezar el tiempo de la lluvia de que ya estaba su paquetito agrícola así es Irene y ¿cuáles son los comentarios que tú hoy que tú has visitado que andas visitando los el territorio verdad ¿cómo lo ves? ¿cómo ves vos a la gente? ¿cuáles son? disculpe que que hable así ¿cuáles son los comentarios que tú escuchas? ¿cómo está el apoyo para hacer tu persona? ¿verdad? si es positivo si los comentarios pues son positivos son a favor y que dicen acerca del gobierno municipal que está que está hoy en el turno ¿verdad? porque eso es importante palparlo escucharlo analizarlo ¿qué puede decirnos de eso? bueno lo que es por mi persona algunas personas no me conocen en alguna zona hay que hacer realismo porque como le digo son cuatro municipios ¿va? entonces solo oyen han oído decir ¿va? y por hoy yo les estoy diciendo a los compañeros que yo quiero visitar visitar territorio estar presente porque a mí me gusta estar cara a cara ver las personas oírles qué es lo que se expresan ¿verdad? eso es lo que yo les estaba diciendo a los compañeros que hay que visitar territorio las otras zonas entonces este creo que ya luego vamos a salir así a otra zona ¿verdad? a caminar porque es lo que yo necesito a mí me han dicho la quieren conocer yo les he dicho con todo gusto yo voy a que me conozcan y a platicar con ellos luego solo estoy esperando alguien referente de la zona para que me diga vámonos y yo voy con todo gusto y lo que es lo que es en mi zona la mayoría de las personas me conocen ¿verdad? soy nativa de aquí de la zona no he venido de otro lugar sino que soy de aquí he sido concejala por un periodo del frente en el tiempo de la pandemia yo fui cuando estaba de concejal como que me dio un poquito más de oportunidad de que me conocieran porque anduvimos caminando entregando víveres por todas por todos los lugares entonces aquí lo que es Guaymango pues la mayoría me conoce hay muchas personas que están a favor mío que algunas por mi persona son mis amigos mis conocidos se dicen sí algo otro que es por el partido y ahí vamos ¿verdad? yo considero que si Dios quiere pues si en caso no llegaríamos a ganar pero no nos vamos a quedar ahí dormidos ¿verdad? que habemos personas del partido habemos bastantes eso no es de dudar con la diferencia que no son muchos los fanáticos ¿verdad? como que la gente está un poquito quieta porque como que hay un poquito de temor ¿verdad? cosa que yo digo pues se nos tiene que ir quitando ¿verdad? porque sinceramente somos libres de pensar de actuar de ver en pro de la comunidad o en en algo de nosotros después de Dios nosotros decidimos nadie decide por nosotros ¿verdad? entonces y vemos las dificultades tenemos que hacer la lucha ¿verdad? porque no nos queda de otra tenemos esta lucha como se dice la lucha continúa y no nos vamos a quedar así de brazos usados entonces hay bastantes personas bastantes ¿verdad? que tienen eso eso de decir no pues le vamos a echar ganas y estamos que le vamos a echar ganas ¿verdad? así es eso es importante y algunos que ya de por fin y que ya saben que no han sido del partido sí, claro entonces si alguien como hay de todo va entonces el que no no ha sido del partido pues somos amigos pero sabemos cada y quien respetamos la ideología política es como respetamos la ideología religiosa no somos amigos sí, claro por supuesto no y tú decías ¿no? este que aunque no se gane la gente te va a conocer y el partido continúa y continúa creciendo y continúa luchando ¿verdad? entonces eso es importante yo estaba viendo de que esto es un reto para todos los candidatos municipales el reto de que son cuatro cinco seis municipios que unen a uno solo ¿verdad? a una sola zona ¿verdad? donde al al candidato principal lo conocen en el municipio donde reside entonces y los demás municipios en el caso tuyo los otros tres municipios donde no te conocen pues es un reto un reto que hay que ir a hacer el trabajo allá donde no lo conocen ese es un trabajo también que tiene que hacer por ejemplo el concejal candidato el concejal el candidato concejal ¿verdad? que va que va propuesto ¿verdad? porque me imagino de que con el consejo municipal que tú llevas van van personas de todos de los cuatro municipios que que lleva todo lo que es Aguachapán Sur entonces es importante un trabajo del del compañero que va en el consejo ¿verdad? de hacer ese trabajo ¿verdad? el trabajo de de decir quién tú eres ¿verdad? aparte de de que tú llegas aunque no hay tiempo suficiente para conocer todas las todos los lugares de cada uno de los municipios porque esto sí que ha creado un problema ha creado un problema porque este no 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 hay tiempo para visitar el último cantón de cada uno de los municipios entonces hay que crear una estrategia ¿verdad? en cada uno de estos lugares para hacer llegar a la gente de alguna manera hacer llegar a la gente donde tú estés ¿verdad? que te conozcan que escuchen tu discurso ¿verdad? cuáles son las propuestas ¿verdad? que a través del concejal lógicamente también las van a conocer ¿verdad? pero la gente siempre quiere conocer el candidato ¿verdad? al candidato alcalde o la candidata entonces porque eso les crea a ellos también confianza confianza entonces es un reto definitivamente es un reto y no solamente del candidato sino de toda la militancia del partido ¿verdad? donde toda la militancia tiene que organizarse y me imagino pues que se han distribuido para ver cómo se va a hacer el trabajo en este es la primera vez es la primera experiencia ¿verdad? de trabajar en zonas donde no se donde no lo conocen a uno entonces me imagino que es bastante difícil ¿verdad? pero para eso para eso estás tú están los consejos están los compañeros que van al consejo y toda la militancia toda la militancia del partido en lo que es estos cuatro municipios municipios que componen Aguachapan Sur ¿verdad? entonces me gustaría que habláramos un poco acerca de la corrupción de este gobierno ¿verdad? y hablábamos un poco sobre el tema de que no hay no hay fondos destinados para las universidades no hay y si los hay pues no es lo suficiente no es lo que se necesita para las escuelas universidades para los hospitales pero si hay fondos para estar construyendo penales hay fondos para estar este armando con con armas de primera generación de última generación a la policía al ejército si es que no vamos a ir a ninguna guerra pero están están armando al ejército a la policía de una manera increíble como que como que se está esperando una guerra como que que van a ir a un frente allá a pelear contra otro país Guatemala Honduras que se yo como están botando el dinero en armamento en centros penales y las escuelas cayéndose me decía una persona hoy un sueco que es de un es representante de un sindicato acá donde yo vivo y me decía y que va a pasar con la juventud con esta generación dentro de 20 años que no tienen salud ni tienen escuelas no que penales o sea a que le están apostando a que le está apostando este gobierno a que le están apostando verdad si no no están invirtiendo en la juventud no están invirtiendo en la salud no están invirtiendo en la educación en la cultura o sea no tiene lógica ningún ningún tipo de lógica están haciendo todo lo contrario todo lo contrario entonces me parece que que sí y todo tiene que ver con la corrupción verdad no sé por eso te preguntaba a ti si podías decirnos algo acerca de la corrupción de este gobierno que tú has alcanzado a palpar yo diría que en ese espacio con la juventud estamos bastante mal porque en lugar de preparar a los jóvenes se está preparando esos penales o que existen esos penales y como que si fuera una cosa pues tan no sé cómo le pudiera decir pero que tener el relevante el país de tener una gran cárcel un gran penal o qué sé yo como le llame verdad para encerrar tantas personas yo digo está bien el que la debe tarde o temprano la va a pagar ese es un hecho pero la situación que está con ahora hombres y mujeres verdad han llevado bastantes personas esa es parte de la corrupción porque no hay una investigación como que si solo se les antoja y recogen gente pues bastante absurdo bastante absurdo y para que comprueben imagínense si pasan seis meses en esos seis meses suerte tienen si salen vivos y imagínense que dicen que los maltratan y un inocente qué va a decir si no le pueden sacar nada de lo que anda si no no puede decir nada porque no no tiene que decir entonces los maltratan esa es parte de la corrupción una falta de los derechos humanos allí porque dicen que se pelean por derechos de la gente perversa pero no es así son derechos humanos porque se dice de las personas inocentes es lo que se habla es en ese espacio yo digo que qué bonito fuera de que el que tiene el deseo y la oportunidad de estar en la universidad que se preparen los jóvenes qué bonito fuera así como habían dicho que iban a hacer una universidad aquí en Aguachapán esa universidad en Aguachapán se hizo humo de aquí a una universidad nacional pues tienen que correr hasta Santa Ana o San Salvador no hay no hay más nada para los jóvenes ¿verdad? entonces esa es una de la situación con respecto a a otra corrupción de esa de otras situaciones con esa dichosa don imagínese el dinero de los municipios se va para de esa dichosa don ¿la don? ¿no andan arreglando callejones de los municipios? deseosa estoy de ver a alguien no es mentira no estoy hablando falsos testimonios yo nunca he visto a la don aquí en el municipio en algún callejón de algún cantón para nada entonces yo siento aquí algunas calles están bonitas porque en el tiempo de que había fode pues el alcalde hizo bastante por esos esos callejones están unos pedazos de calle bastante bonitas ¿verdad? pero hay en la mayoría están la que es de tierra necesita su mantenimiento pero los alcaldes están crucificados sin dinero y la don por allá y el trabajo por aquí y a todos creo yo que les pasa igual dicen las municipalidades pueden ser sostenibles pero ¿de dónde las van a sostener? solo clavando más impuestos a la población y en ocasiones de la gran pobreza ni para frijoles hay entonces esa es otra situación y a pensar solo en 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 impuestos vaya entonces lo que son con las escuelas los hospitales las unidades de salud a donde han recortado todo el presupuesto imagínese lo que dice usted todos esos armamentos que compra esos carros blindados que dicen híjole sinceramente un país con tanto ejército no es un país seguro sino que es un país peligroso porque se ve el ejército híjole como que se están preparando como dijo usted para una guerra entre más ejército hay pues yo siento más temor porque como que si es un es algo de los tiempos de la guerra que puestos de soldados por un lado y puestos de soldados por los otros esa es la esa es la situación entonces como que los fondos se van por otros rumbos y no están para para lo que necesitan las comunidades verdad esa es una lástima porque si el país está con tanta deuda y sigue endeudándose porque si hay un endeudamiento bastante bonito y por qué si no hubiese corrupción por qué tener eso todo en reserva por qué hay reserva para tanto tiempo si antes existía como usted decía que había una transparencia había el acceso a la información verdad había la lo que es este eso de la transparencia y todo eso se acabó porque no hay nada de eso entonces si si alguien tiene que esconde algo pues no le gusta de rendir cuentas no hay acceso a la información no hay una transparencia quiere decir que hay una corrupción correcto compañera de Italia nos hacen una aquí le están formulando una pregunta me dice cuál es la percepción de la gente de Aguachapán Sur referente al estado de sección a la reelección presidencial y al concurso Miss Universo vaya como fíjese que la situación es vaya a lo que es lo primero que me dijo referente al estado de sección al estado de sección vaya esa es una una situación bien complicada va porque el estado de sección va con todo lo del régimen atrapan personas sin investigación las aguardan sin investigación entonces eso es bien tremendo bien delicado este y es algo de que allí vaya tienen que estar metiendo paquetes los familiares dicen que andan por 100 dólares 80 dólares no sé cuánto dicen y tienen que llevarlos con la diferencia que ellos no saben si la persona quien se lo llevan está vivo o está muerto o lo recibe va porque ellos dicen nosotros solo lo llevamos y no sabemos si lo recibió o no lo recibió verdad entonces y la situación esa pues en eso estamos re mal verdad re mal porque pero con la con las personas verdad que agarran y no sé y con la otra situación de de este mismo universo si el país está en tanta pobreza en tanto endeudamiento porque apantallar cosas que no son eso es como que seamos igualados a alguien que tenga dinero y en horas no tenemos nada va si es un montón de dinero que se está invirtiendo pues yo considero verdad innecesariamente cosa que dicen que algún otro país no 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 admitió eso entonces aquí yo considero que lo que de mí es un universo para mí es un gasto inadecuado porque son millones lo que está gastando dicen verdad esa es la situación es correcto este bueno le voy a a pasar los micrófonos al compañero Ricardo para que nos leas algunos mensajes vamos a ver si se han conectado verdad y saludos que nos están mandando al canal adelante Ricardo muchísimas gracias compañero Hernán saludos compañera Irene un gusto tenerla con nosotros podemos ver que nuestro nuestra militancia ha acertado al elegirla como candidata por el sector este de Aguachapán Sur aún sabiendo de que viene ya de Guaymango podemos ver de que ya usted se encuentra pisando el territorio conoce ya de algunas de las necesidades de los diferentes municipios ahí hablaba de lo que era cómo se llama las partes o de los espacios que tienen acceso a playa y otros que no así que suerte en esta y bueno y aquí la seguimos acompañando con todo el trabajo territorial algunos de los comentarios aquí nos manda saludos el compañero José Rodríguez también cartelera mi gente dice yo creo que hacía referencia al bono de la dignidad el una de las propuestas que ya mencionaba usted sobre el hechas por el compañero Manuel Flores también saludos de Agustín Farabundo Martí saludos desde Canadá vamos con el frente sin miedo y de frente nos dice Isela Sánchez la compañera Mari Carmen saludos y así pues compañeros hay otro otros saludos y gente que nos está observando compañero Hernán adelante con gracias gracias Ricardo gracias bueno sí también bueno agradecemos a la compañera Irene por haber estado con nosotros verdad pero nos gustaría Irene que nos dieras un último mensaje para la gente de tu sector cuál es ese mensaje que tú te dejarías a la gente una reflexión verdad a la gente de tu pueblo verdad de tu zona de tu región verdad bueno yo el mensaje que le daría es en primer lugar verdad que con toda la fe en Dios el día de las elecciones no nos quedemos sin salir a votar nadie todos hay que ir a votar y este y hay que saber votar hay que apoyar al compañero chino verdad porque con las propuestas que llevamos con el chino los municipios primero Dios van a cambiar verdad la situación esta tiene que cambiar ya no vamos a estar en esta yo les digo es una vida de que hemos pasado de esclavos verdad porque estamos bastante esclavizados entonces y este y tenemos que ver hacer la lucha todo la unión hace la fuerza sin miedo verdad tenemos que salir sin miedo que se nos quite eso hombres y mujeres no decir yo soy mujer y nos vamos a quedar y que vaya solo el hombre verdad tenemos que echarle ganas hombres y mujeres al trabajo a votar porque nosotros tenemos que elegir nuestros gobernantes es un derecho de la ciudadanía hacer nuestro sufragio verdad y no quedarnos de brazos cruzados si haciendo la lucha no lo logramos pues allá que se va a hacer pero si esta situación es de que continuemos apoyemos al compañero chino es mi mensaje que le daría ahorita así es gracias yo no pido votos porque todavía no es tiempo y la lucha continúa la lucha continúa y hasta la victoria siempre correcto bueno bueno entonces te agradecemos mucho verdad la invitación te agradecemos mucho que has estado con nosotros hoy esta tarde esta noche verdad y pues ha sido un éxito y para nosotros ha sido un privilegio haber tenido a una compañera combativa una candidata del FMLN de una zona muy combativa de una zona histórica así es que gracias compañera y nos vamos a despedir agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN canal oficial de la militancia en el exterior la participación de la compañera Irene Martínez por aceptar la invitación nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en el salvador agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en el salvador alto al bloqueo a cuba y a todos aquellos países que han sido bloqueados no más persecución política en el salvador dictaduras nunca más proletarios de todos los países unidos viva el FMLN que viva que viva lahouse la 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 el Gracias.